Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Crisis aprista es evidente. Alcalde César Acuña negó haberse reunido con José Murgia para sacar de carrera política a Daniel Salaverri. Además sostuvo que partido aprista atraviesa una dura crisis por constantes enfrentamientos entre sus militantes. Cumpliendo cronograma. Ejecución del intercambio vial del Ovalograu tiene un avance del 6%. Alcalde César Acuña junto a Grupo de Funcionarios Ediles inspeccionó la mega obra valorizada en 50 millones de soles y señaló que Bypass será culminado a fines de julio. Sueños Edilicios. Exjefe de la Dirtepol ratificó que será candidato a Víctor Larco representando a Perumás, agrupación que se inscribirá ante el Jurado Nacional de Elecciones. Coronel en retiro Roger Torres ironizó con elecciones internas del APRA y aseguró que acudirá a votar. Aumento, pero de trabajo. Frente de Defensa y Desarrollo de la Libertad protestó en el frontis de la Municipalidad de Trujillo, exigiendo al gobierno central desista del incremento de sueldos a sus ministros. Pidieron a Ollanta Humala trabajar más para solucionar problemas de los diferentes sectores laborales. Buscaban información. Asaltaron Municipalidad de Huanchacito y se llevaron computadoras y dinero en efectivo. El alcalde sospecha que el robo podría tener móvil político porque los archivos y expedientes fueron rebuscados. Caída fatal. Hombre que construía una casa en la urbanización Los Portales murió al caer del tercer piso. Al parecer resbaló y no contaba con los implementos de seguridad para el trabajo. Sus familiares piden justicia por la víctima. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en la edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación. Permiso. Comunicación. 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 Comunicación.